Estamos con vos. Completamos las imágenes de Paligüe, el forbol que se jugaba el sábado. No hubo actividad el domingo y con estas imágenes cerramos el Paligüe del fin de semana. Segunda parte del forbol en Paligüe. Recién estábamos viendo el final de Ayerén y Rizal. Ahora vamos con Vicky Palumbo, también en el 18, buscando la bola en la banca, jugando con su papá, pero no forbola. Ahí está Darío, uno de los dirigentes del club, pero Darío no estaba jugando con su hija. Sí estaba jugando con su señora, Alejandra Massa, o Alejandra Palumbo Massa. Ahí está Alejandra jugando desde abajo. Un buen approach, voló muy bien. Vaya el caño, nena. Es buena bola y atención, porque le fui a mirar y ese sí juega por la segunda. Vamos con Vicky Palumbo. Palumbo, sacada de la banca, ¿le alcanzará para Cardón? Para participar, sí, para ganar no creo. Recordemos que está ganando la sacada de banca de Jorge Gamilo, que la dejó prácticamente cerca del caño. Nos vamos con Darío Palumbo. Lugar difícil para que pare todos los que quedan arriba. ¡Ay, qué cortita Darío! ¡Qué cortita Darío! ¿Cuánto laburo que te va a quedar? Le toco otra vez a él. Y son tres partners. Lamentablemente, todo lo que quede por arriba de la bandera son tres partners. Final para Darío, que el problema fue el primero, no el segundo que no pudo meter. Ahí está Vicky Palumbo jugando por gol con su mami. Ahí está Vicky. A la salida de la banca. Toquecito. Muy bueno. Muy bueno. Cuando parecía que se iba del hoyo, entró con lo justo y eso le da una cierta tranquilidad a su mamá, ¿no? Que más allá de que meta o no meta, no está obligada. Final para ella, sí. Aprochi pad para Alejandra Palumbo. Final para ella. Y ahí lo vemos a Gustavo Galduros. Buscando la bola a la izquierda del 18. Jugando for ball con Alberto Resónico. El titular de Bahía Automotores. Que metió, después van a ver donde metió la bola. No pudimos tomarlo porque estaba prácticamente bajo el sol en contra y no podíamos tomar la imagen. Pero pegó un maderazo. Pegó un maderazo de, yo creo que 120 llanas. 100 seguro. También venía Alejandro Almedo y María Angélica Perciacanto. Y la bola que le quedó prácticamente dado tocando el caño. Vamos con Alejandro Almedo. Desde abajo. La bola agarra el hoyo. Menos mal, ¿no? Gustavo Galduros en línea de bandera. Ay, no le pegaste, Gustavito. No le pegaste, Gustavito. Él sabe que no le pegó. Pierde una buena oportunidad. Vamos con María Angélica Perciacanto. La pelota le va a mover a la izquierda. Está casi trepando por el costado. El tema es que si pasa rápido no para, ¿eh? Ahí va el tiro de María Angélica. Y no está malo. Quedó abajo. Va a poder ser agresiva. Yo creo que la quiso jugar un poco más arriba. Bueno, Gustavo Galduros para arreglar un pattern muy corto. El primero. Este es dificilísimo. Se le cayó. Se ríe, Gustavo. Si hay un tipo que se toma en risa el golpe, Gustavo Galduros. Por dentro yo sé que es caliente. Pero bueno, se le escapó. Tres patterns para él. El problema fue el primero. María Angélica Perciacanto. No perdona desde abajo. Si habrá metido patterns así en Bolivia. Representando a damas argentinas. Bueno, se le escapa al amigo Alejandro Almedo. Eso no se puede hacer. Alejandro, que me parece que vino para cumplir. Eso no se puede, dale. No se puede tirar por entre piernas. Y ahí está. Viene la bola de resónico. Ahí quedó el maderazo de 120 ya. Espectacular. Approach y pan para el titular de Bahía Automotores. Momento inolvidable. ¿Qué approach que metió Alberto Resónico? 120 ya. 100 seguro. Gustavo Pérez Laglais. Héctor Cortés. Subiendo la loma. Edgardo Levantesi. Que hacía rato que no lo veíamos. Trepando la loma. Ahí van. Edgardo. Y Héctor. Buscando la bola a la derecha. Ahí está Edgardo. Le queda justo para subir. No molesta la banca. Buen pique. A ver si se tira. Es bueno el approach. Es bueno. Lo tiró contra el levante de la loma. No le quiso tirar la bandera porque la bandera estaba en línea de banca. Jorge Gamero. Con este approach. Bueno. Ahí está la pareja. ¿Cuánto le tiró? ¿Acabo ya? No, tirala acá. Tirala acá. Le dice Gustavo. Tírala acá. Tírala acá. Pero tirala acá. Dale, dale. Tirala acá. Pero metela. Le dice Jorge Gamero. La tiro acá. Ahí va Gustavo Press Laglais. Jorge la sigue mirando. Está más atento Jorge que Gustavo. Ahí sale el tiro de Gustavo. Pero te dije que ahí no. No, ahí no. Ahí no. Ahí le dijo. Ahí no. Bueno. La miraron tanto y al final no salió. El Gardo Levantezzi desde arriba. Imposible que pare. No, imposible que pare. Bueno. Acá se apuró El Gardo. Tenía más ganas de irse El Gardo me parece. Final para El Gardo Levantezzi. Y qué bolita le queda a Héctor Cortés. Allá arriba. Allá arriba es muy difícil que quede cerca. Ahí está. Que pare ahora. Para la nena. Ahí está. No, no era fácil para nada. Se prepara Gustavo Pérez Laglais. Juega primero Héctor. Y ahí lo tocó muy bien. Bien Héctor. Completó bien los dos patterns. El de arriba era muy difícil. Y a ver el final de Gustavo. Les comento que en este torneo fue victoria de Francisco Fernández Padre y Horacio. Así que quedó para los Fernández cuando termina el amigo Gustavo Pérez Laglais. El forbol en Paligüe el último sábado. De la misma manera que estuvimos en Cardón, también estuvimos en Tiers. Le dimos el Time Force a Eduardo Santín. Y esta fue la entrega en el local de Tiers en el shopping. Bueno Seba, una nueva entrega de Time Force con Eduardo Santín. Que estuvimos como media hora. ¿Qué pate le había metido? Porque yo me equivoqué y él me terminó corrigiendo. ¿No Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Para mí eran las canecas y no eran las canecas. Era el primer día del corec. Ahora me vas a contar el pate. Seba, un nuevo Time Force. ¿Qué le vamos a entregar a Eduardo? Bueno, vamos a entregarle una línea en acero. Una línea semideportiva. Eduardo es juvenil todavía. Por supuesto. Para que luce para jugar al gol. Por supuesto. De la colección nueva. Y bueno, para que lo disfrute. Un lindo reloj. Por supuesto, como siempre. Un lindo reloj. ¿Te acordás del Pater? Sí. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la firma Tiers, no solo por este premio, sino por todo el apoyo que viene haciendo desde hace años quienes somos socios del Club Paligüe. Sabemos perfectamente bien el apoyo que vienen dando a la actividad del Golf en Paligüe desde tiempo inmemorial, ¿no? Siempre le cuento a Sebastián en privado lo que hubiera sido este micro con Eduardo hablando, ¿no? Sería largo. Un micro más largo que con Sebastián. Hablaría él, vos no. Vos no hablarías. Se hubiese sido más largo, Eduardo. Pero realmente, si viene aportando desde hace años, lo sabemos todos los que hemos o gozado de algún premio o visto entregar la enorme cantidad de premios que ha entregado desde ya, gracias a la firma Tiers y gracias a la producción de tu programa, ¿no? Sí, esto nació hace dos años y ya se va. Hoy le hablaba con Eduardo de eso. ¿Dos años? Creo que ya, dos años, no sé si... Uno y moneda seguro. No, no sé si un poquito más, pero dos años, sí, sí, creo que dos años ya. Hay una locura con el Pate de Tiers. Es decir, el programa es una cosa todo gol y otra cosa el Pate de Tiers. Porque ven llegar la cámara y es como que, te decíamos en privado, hay gente que viene muy mal con la tarjeta, dice, pero meto el Pate de Tiers y me salvo el año. Sí, no. No fue tu caso porque estabas en el 1. No, yo estaba en el 1. Siste Verdi. Sí, sí. Pero realmente sí, es muy atractivo. Mirá, te cuento una anécdota. Un día me encuentro con Adriana Cinelli. Y se llevó uno. Claro. Y le digo, qué hermoso reloj. Sí, sí, sí. Y me dice, me lo gané en el Pate. No me diga. Le digo, qué lindo podés ganar uno así. Sí, porque hay que reconocer que más allá del premio, el Time Force es de generquía. Sí, es un muy buen reloj, está muy bien hecho y es un producto en Europa número uno. Bueno. Y a Cinelli se lo ganó también. Y bueno, sí, y me dice, me lo gané en el Pate de todo golf de Tiers. Sí. Le digo, qué suerte. Hay varios, sí, hay varios. Y como diciendo, a mí no me va a tocar nunca. Nunca se sabe. Pero bueno. Y en el uno. No, y en el uno. Y en el uno y en four ball. Sí. Y con la señora, que uno pierde más concentración, ¿no? No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Lo jugué tranquilo porque ella había hecho bogey. Tenía golpe. Tenía golpe, quedaba en par. Y yo tiraba par a par. Te tiraste la pileta. Y dijo, bueno, acá ya a meter o meter. Y bueno, de por sí, yo soy muy malo con el Pate, pero fundamentalmente los... Después de este premio, esto es como los mayors. Sí. Cuando uno gana, viste que en la PGA, cuando uno gana un mayor, pasa a otra categoría. Los que ganan los Pate de Tiers ya dejan la categoría de malos. No, vos sabés que, digamos, soy bueno con los Pate que no tienen ningún compromiso. O sea, los de media y larga distancia. Este era entre media y larga distancia, era un Pate más o menos, y era complicado porque tenía una caída, estaba justo. Y estaba arriba de la terraza, sí. Exacto. Y tenía más fe. Yo le decía acá a Sebastián que a lo mejor los Pate de un metro a dos metros los erró todos. No meto uno. Pero... Si metés de dos metros no teníamos nada, ¿con ti? No, no, no. No, no, y vos sabés que en los de media y larga distancia como que los juegos sin ningún compromiso. Total, si no los metés, no, nadie te va a decir nada. Pero esto ya te decía, es como los medios, vos tenés un Pate de Tiers adentro, así que el resto de los jugadores es otra categoría. Ya estoy en otro nivel. A todos los ganadores del Pate de Tiers con el Time Fall le hacemos la misma pregunta. ¿Qué pasa si Sebastián mete un Pate? ¿Le hay que dárselo? Yo creo que sí. Ha renunciado en Cámara. Muy bien, Eduardo. Porque le firmamos dos Pate que si entraba teníamos un lío. No, yo creo que sí porque le caben las generales de la ley. ¿Y quién se lo pone en la muñeca? Lo invitamos a Eduardo. Eduardo, bien. Vengo, vengo, no tengo ningún problema. Sería un honor. Igual lo tengo que sortear, algo tengo que hacer. Lo renunció en Cámara. Lo renunció en Cámara. Lo renunció en Cámara. Cuando me engancha, que no juego mucho, pero cuando... Le pasaste cerca. Dos veces justo le pasé cerca, pero bueno. Y no me digas que no te trae un problema de mentales y si lo meto, tengo problemas. Sí, pero también, viste, uno quiere invocar. Pero por el juego en sí, no por el reloj, ¿no? En mi caso, por supuesto. Bueno, vamos a ponérselo. A ver, vamos a ver. Está lindo, Eduardo. ¿Sólo usar reloj? ¿Eh? ¿Sólo usar reloj? Sí, sí, sí. Bueno, es un... Tiene varios. Bueno. Bueno. Y... ¿Tuviste un Time Fall alguna vez? No, pero tengo un Tag de otro torneo... De Tiers. De Tiers. Por eso te decía. Y la gorra de Eduardo. ¿Eh? La gorra de Tag de Eduardo, ¿verdad? Sí. Esa gorra. ¿Vos te acordás la gorra? Sí, sí. No hubo gorras en paligüe como esas gorras Tag, azules y rojas. Impresionante. Y Josefina, mi esposa, tiene otro reloj también de otro torneo de acá de Tiers. Bueno, este lo usa Ronaldo en el mundo. Yo espero que él no se enoje y que lo tengas vos. Yo no sé, yo tengo más facha que Ronaldo. ¡Por eso! Bueno, Eduardo, gracias por participar. No, al contrario, vuelvo a agradecerles a Tiers, en la persona de Sebastián, y a la producción de tu programa en tu persona. Gracias, Eduardo. Seba, cuando termine el invierno, estamos con el nuevo. Estamos con el nuevo, queda... Bueno. Perdón, novedad de Time Fall, es que no te pregunté. Y bueno, ahora llega todo, generalmente en agosto llega todo lo que se presentó en Basilea, en abril, en Suiza. Así que bueno, seguramente vamos a tener todo lo nuevo para fines de agosto, principio de septiembre. No te digo quién viene ganando. No me... Termina fin de agosto, el viernes 3. Sí. No te digo quién viene ganando. No me decís. Va a ser una entrega problemática. Va a ser una entrega problemática. Falta un mes. Falta un mes, pero no, metió un pattern muy largo. Una pregunta. Ah, y le robaron el reloj en Buenos Aires hace dos días. ¿Y qué pasa si lo llevas otra vez? Si uno que ya lo ganó vuelve a tener... Pero ni lo dudes. Ni dudes que no lo vamos a pasar. Suerte. Gracias. Pausa comercial y enseguida volvemos. Estaciones de servicio Shell de Bahía Comercial. La calidad de Shell y sus shop confortables y al instante. Tres direcciones, Sarmiento y Fragata Sarmiento en el Shopping, O'Higgins 401 y Avenida Alem 2095. ¿Buscas un buen cuchillo? Cortá por lo sano. Cuchillería Alonso Afilados. La más amplia variedad de cuchillos para todo tipo. Profesionales, nacionales e importados. Cortá. No busques más. Cuchillería Alonso Afilados. San Martín 108. Todas las tarjetas.